Hola que tal amigos, amigas, señoras, señores, como están, como va su lunes 26 de noviembre del 2018 esperando realmente sinceramente que les esté yendo bien o por lo menos que el día esté transcurriendo con tranquilidad y ya preparándonos porque en cinco días Andrés Manuel López Obrador sube al poder ejecutivo. Va a ser un acto histórico después de una votación histórica el primero de julio, entendiendo que nuestro presidente electo no anda solo, él funciona en grupo y que hay muchas cosas que corregir, pero muchas de esas cosas, amigos, amigas, señoras y señores, también están en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque como ustedes lo van a oír en un instante y no me tardo para que oigan los puntos que realmente me puse a evitar para que ustedes disfruten de lo más importante, digo humildemente se los digo, para que gocen de lo que se dijo hoy en la conferencia sobre la constitución moral, que precisamente se va a encargar de ordenar de que todos los mexicanos y mexicanas rememos en la misma dirección en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras manos, después de todo el hecatombe de corrupción e impunidad de opresión que nos trajeron estos terribles sexenios preanistas y que realmente no tenían llenadera y ese es otro símbolo de una persona avariciosa, cuando cree que todo lo merece, cuando cree que necesita más, cuando se empiezan a unir más gentes con esa misma mentalidad negra, gris, igual que su corazón y espíritu y se comienzan inclusive a comprar propiedades en otros países y yo ya los quiero ver que pudieran organizar un hecatombe corrupta, como la que organizaron en el que supuestamente es su país, porque supuestamente aquí nacieron y fíjense nada más como les pagaron a la vida, es realmente lamentable, entonces me voy a apurar nada más, porque apuntando este hecho de que Andrés Manuel López Obrador, por supuesto ni nunca fue una persona que se levantó solo, hay otra cosa que lo ayuda también es la experiencia que tiene en la política de más de 30 años, lo tercero es de que viene de una cuna humilde y si hay algo que realmente yo he disfrutado de Andrés Manuel López Obrador, es cuando nos sale a hablar con esas palabras que solamente los mexicanos aplicamos, que es parte también de nuestra cultura, no cuando se ofende a alguien, no cuando se trata de oprimir a alguien, sino porque ha sido nuestra cultura en donde nos hablamos y nos entendemos de esa manera, que se puede entender que es coloquial pero en el buen sentido de la palabra y que pues obviamente con su envergadura de presidente electo y después como presidente de la república, pues estaremos escuchando menos estas palabras que tanto entendemos y tanto nos identificamos, pero en fin, bueno, otra de las cuestiones, les vuelvo a traer así rápido, son unos fragmentitos muy rápidos, esperando que les sirva para que también los entienda y así seas niño, joven o adulto, también tú los puedes aplicar en tu vida, en el momento que tú te decidas porque tu vida está en sus manos y el hecho de que rememos en la misma dirección, que ayudemos a engrandecer a nuestro país, a darle brillo, está en cada uno de nosotros y está en cada una de ustedes amigas y señoras, entonces únicamente es cuestión de aplicar, así como que borrón en nuestro sobrevivir y decir, yo quiero dar mi granito de arena para hacer mi país mucho mejor, siendo honesto con los demás, correcto con los demás, considerado con los demás en cualquier actividad que haga dentro de mi familia, en el trabajo, cuando voy manejando en la calle, saber qué es lo que tengo que hacer para también ser considerado o considerada, estas son ideas muy generales, pero que precisamente van a venir en la constitución formular, entonces cuando vemos una persona increíblemente talentosa, nos sentimos tentados a creer que el talento por sí solo la hizo exitosa, creer esto es creer en una mentira, nadie hace nada grandioso por sí solo, los líderes no llegan al triunfo por sí mismos, el potencial de un líder se determina por aquellos que están más cerca de él, lo que marca la diferencia es el círculo íntimo de un líder, así como ahorita vemos a Andrés Manuel López Obrador con su corbata hacia abajo, ahí con los papeles y estas personas que estuvieron hoy en la conferencia precisamente preparándola, no, pues él no está solo, no, y todo el daño que hemos sentido cada uno de nosotros en distintas maneras o formas por las personas que son groseras, que son irrespetuosas, no, cuando no se nos pela, no, que no se nos hace caso, que se nos lateraliza, que se nos minimiza, que eso es algo que ya también yo he sufrido en mi propia carne, precisamente por eso para mí es tan importante esto de la constitución moral, bueno, no todos reconocen que las personas más cercanas a usted pueden elevarlo o destruirlo, todavía hay líderes que siguen aferrándose al modelo de liderazgo del llanero solitario, he leído una de las mejores ilustraciones de lo ilusorio de este ideal de liderazgo American Spirit, espíritu estadounidense por Lawrence Miller, los problemas se solucionan siempre de la misma forma, el llanero solitario y su fiel compañero Toro llegan al pueblo en sus caballos, al llanero solitario, con su máscara, identidad, trasfondo y estilo de vida misteriosos, jamás se relaciona íntimamente con aquellos a quienes ayudan, en parte su poder se halla en su misterio, en 10 minutos ha entretenido el problema, ha identificado a los responsables y se ha lanzado a atraparlos, burla a los delincuentes con gran rapidez, saca su arma y los encierra en la cárcel, al final siempre aparecería aquella escena maravillosa de las víctimas indefensas frente a sus ranchos o en la plaza del pueblo, asombradas y maravilladas por haber sido salvadas, es ilusorio, no hay líderes al estilo llanero solitario, piense esto, si usted está solo o sola, no está dirigiendo a nadie, es cierto, cuando afirmaba que el líder encuentra grandeza en el grupo y él ayuda a los miembros de éste a encontrarla en sí mismos, piense en cualquier líder altamente eficaz y podrá ver que éste se ha rodeado de un fuerte círculo íntimo y ya para terminar, antes de dejarlos para que gocen, vean el vídeo de lo que se va a tratar la constitución moral y hay que entender muchas cosas, las propuestas, las perspectivas del por qué se necesita, porque además como repito, reitero, edité los puntos que precisamente son los más importantes a mi consideración para que ustedes, amigos, amigas, señoras y señores, les quede más claro, porque cuando nos hablan mucho también luego hay muchas palabras que se nos olvidan, entonces, por eso traté de sacar lo más importante de lo que dijeron, incluyendo a nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador, primero, comenzar a ejercer la influencia en las personas, compartir los valores, la visión, la filosofía de liderazgo, cuando se quiere que sea un importador de la visión de otras personas en la organización, en el trabajo, en la familia, ¿no? y mucho más en la política, según, comenzar a averiguar qué se piensa, si se tiene preguntas o objeciones sobre lo que yo quería hacer, se puede conocer e inmediatamente empezar a trabajar con él y como él, y como cuando se tienen muchos años de experiencia con las personas de la organización o de la familia, o en el trabajo, ¿no? o en la actividad, con frecuencia eso ayuda siempre a navegar lejos de las explosiones potenciales que no se conocen, siempre estar cerca y pedir opinión de los demás, hacerles caso, verlos, ¿no? a ver qué nos puede servir, que nos puede dar el ejemplo de cosas cuando son buenas, correctas, justas, ¿no? eso es lo que nos va a servir. Sin decirles más, amigos y amigas, dejándolos con el video de esta conferencia de día de hoy, 25 de noviembre, perdón, 26 de noviembre del 2018, este, realmente agradecido por sus likes, realmente, como siempre, agradecido por sus comentarios y sumamente agradecido por sus suscripciones, yo les seguiré trayendo videos con cosas relevantes, valiosas, con los videos hechos de la mejor manera, y siempre con todas estas notas verificadas, porque lo que más me interesa por el cariño que le tengo a mi país, es que cada uno de ustedes y cada una de ustedes, amigos, amigas, señoras y señores, salgan lo mejor informados, que estén muy bien, espero verlos aquí en mi próximo video, por favor, un saludo fraterno y hasta la próxima. Muchas gracias, buenos días, agradezco mucho a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, que haya invitado a una ciudadana común como yo, a desarrollar junto con José Agustín Ortiz Pintete, Enrique Galván y Jesús Ramírez Cuevas, la propuesta que les traemos el día de hoy. Es muy emocionante sentir que cualquier persona puede ser escuchada y participar en los asuntos de interés común. Es muy esperanzador que el presidente tenga la disposición de acortar la enorme brecha que existe en la actualidad entre gobernantes y ciudadanía. Estoy segura que como a mí, a muchas personas, nos entusiasma pasar de un modelo en el que ni se nos veía ni escuchaba, a otro que recupere el sentido original de la política y la democracia. Que la ciudadanía sea tomada en cuenta para la construcción social, política, económica y cultural que necesitamos para florecer en lo individual y en lo colectivo. De eso se trata este evento, de convocarles en esta ocasión, a diferencia de una consulta, a un diálogo abierto en el que se puedan debatir y replantear los principios y valores que están en juego en nuestras relaciones sociales, políticas y económicas. Con el fin de regenerar el tejido social, que la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la falta de respeto a los derechos humanos, la violencia, la desconfianza y la injusticia han roto. Para tranquilizar las inquietudes de quienes han manifestado cierta preocupación ante la idea de una constitución moral, es importante decirles que no es la constitución moral. No es una constitución jurídica. No es un intento por normar la vida privada. No es un pretexto para construir un modelo autoritario de gobierno. No se va a obligar ni a imponer nada a nadie. No se pretende que alguna institución se vuelva garante de la moral. No es un catequismo. No son mandamientos ciudadanos. Vivimos en un Estado laico, soberano, democrático, que debe garantizar la protección jurídica y la libertad de las personas a elegir y decidir sobre sus propias conductas y creencias. Los comportamientos éticos y morales deben ser deseados e interiorizados libremente por las personas. Hecha la aclaración, como saben, la idea de una constitución moral es propuesta por Andrés Manuel López Obrador, inspirada en la cartilla moral de Alfonso Reyes, quien dice, Podemos figurarnos la moral como una constitución no escrita, como señalaba Jesús. Sobre la palabra constitución, el académico e investigador, el doctor Óscar Diego Bautista, en una serie de entrevistas realizadas durante estos cuatro meses de trabajo, que van a poder ver en la página de la convocatoria, nos dice, Constitución no es un concepto jurídico, o no solo jurídico, sino que proviene de constituir, y nos propone trasladar la palabra constitución del ámbito jurídico al ámbito político. En su gestión al próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, pongan, como él ha dicho en repetidas ocasiones, el ejemplo. En segundo lugar, la práctica de principios éticos y de valores morales, no solo por qué nos condenan a la discordia y al caos. Para construir un nuevo modelo de país, es indispensable, en primer lugar, que las servidoras y los servidores públicos que acompañarán en su gestión al próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, pongan, como él ha dicho en repetidas ocasiones, el ejemplo. En segundo lugar, la práctica de principios éticos y de valores morales, no solo corresponde al sector público, sino también al sector privado, a los sindicatos y a la sociedad en su conjunto. Pero también tenemos un potencial que se ha abierto paso, y que muchas veces nosotros no somos capaces de ver, porque estamos inmersos. Yo creo que la cartilla moral o la constitución moral, a mí sí me gusta el término constitución moral, es una muestra, una prueba, de que queremos cambiar integralmente a nuestro país. Porque sí es cierto que tenemos graves problemas de violencia, y que la corrupción, como dice un famoso empresario, ha llegado a los términos de la perversión. Es decir, ha ido extendiéndose y, habiendo impunidad absoluta, se ha convertido en un piso arraigado de gran parte de la elite mexicana. A tal punto que si ahora quisiéramos perseguir a los corruptos, pues simplemente como no podríamos dejar a unos y perseguir a otros, tendríamos que alquilar algunos de los estadios en toda la República. Y seguramente serían insuficientes. Hay quien está proponiendo alquilar estadios en otros países. Ya son ideas muy avanzadas. Mejor lo dejamos de ese tamaño. Al procurar nuestras legítimas ventajas personales, no hemos de perder de vista lo que debemos al país ni a la sociedad humana en conjunto. Y en caso de conflicto, el bien más amplio debe triunfar sobre el bien más particular y limitado. Servir con patriotismo, ¿Cómo es que México ha sido convertido en uno de los países peor calificados en materia de corrupción? En los años que Transparencia Internacional le ha dado seguimiento a México, en ninguno ha aprobado, en ninguno ha sacado notas aprobatorias. Siempre ha aprobado en materia de propiedad. Hay algunas frases conocidas que nos dan una idea de lo que ha venido sucediendo. Cita de una, sin obras no hay sobras. Retrata el concubernio entre algunos funcionarios públicos y la empresa privada. Sobras desde la construcción de un camino vecinal hasta la construcción de un aeropuerto. Otra frase. Político pobre es un pobre político. Habla de la falta de respeto a la sociedad en el manejo de los recursos públicos. Habla del enriquecimiento personal como propósito, no de patriotismo. El presidente López Obrador ha venido insistiendo en la necesidad de separar la política de los negocios. Y una tercera frase que a mi juicio es la más perversa de todas es esta. El que tranza no avanza. Para avanzar hay que transar. Lo mismo en la esfera de la actividad pública que en la esfera de la actividad privada. Lo que propone Andrés Manuel, que nos reúne aquí, es un cambio radical, una revolución de las conciencias. invertir en los valores de esta actuación por un ciclanzas no avanzas. Se antoja complicado por el alto índice de corrupción en el país, pero tampoco es imposible. Darle al presidente López Obrador la creación de un premio anual nacional a los funcionarios honestos de nuestro país, porque se lo merecen. Recordemos pues que es el patriotismo lo que debe acompañar antes que nada la función pública y la función de las personas que tienen a su cargo la administración de la nación. Muchas gracias. Y nosotros pensamos que la transformación requiere de avanzar en lo material y también de fortalecer valores morales, culturales, espirituales. y hay una gran riqueza de valores en nuestro pueblo. Lo que nos ha salvado siempre ha sido nuestra cultura o nuestras culturas. Frente a epidemias, inundaciones, terremotos, corrupción, malos gobiernos, siempre es la cultura de nuestro pueblo la que nos ha sacado adelante, es lo que nos salva. Y resulta que no exaltamos esos valores que al contrario como aquí se ha expresado se han hecho a un lado. Pero como es tanta la fortaleza cultural de nuestro pueblo sigue manteniéndose y gracias a esos valores es que podemos salir adelante. adelante. Eso es extraordinario. Bueno, ¿por qué no recoger esos valores? Esa gran reserva de valores para regenerar la vida pública de nuestro país. es cómo vamos a estar planteando una transformación sin fortalecer los valores. Por eso es muy importante, mucho muy importante esta convocatoria. ya nos dije que Galván hablaba de las frases cínicas que se han venido difundiendo, imponiendo y que afortunadamente no han tenido gran efecto. no han terminado de eclipsar, de dominar en la vida pública precisamente por los valores que hay en las comunidades, en los pueblos, en las familias, la gran fortaleza cultural del México. Imagínense, hay otra frase que yo añada, una vez le preguntaron y hasta lo escribió. Preguntaron a un político que no voy a mencionar su nombre porque además es finado, no hay que meternos con los muertos. Le preguntaron que si qué cosa era la moral y contestó que la moral era un árbol que daba moras y que servía a lo que es una quinta allá en Palenque Papura eso era lo que predominaba que llega a un cargo y no se aprovecha del cargo es un tonto todo eso tiene que quedar atrás el cambio tiene que significar poner por delante la honestidad que va más allá de la una vez lo que no es solo no robar es además de no robar ser consecuente es decir actuar con principios con ideales por eso yo celebro el que estemos aquí le agradezco mucho a Jesús Ramírez a Verónica Velasco Enrique Galván Ochoa a José Agustín Ortiz Pinquetti le están apoyándonos con este iniciativo porque me sentía insatisfecho de no tener esto resuelto o el proceso de solución sentía que nuestro proyecto estaba cojo nada más incado en un pie en el del bienestar material el buscar que haya crecimiento económico que haya empleo que haya acceso a la educación a la salud pero faltaba esto que es fundamental fortalecer los valores para poder llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país me mucho gusto estar aquí no es leer la cartilla porque todavía no está la constitución además quienes van a formar parte de este gobierno son mujeres son hombres con principios con convicción honestos pero tenemos que gobernar con el ejemplo del buen juez por la casa empieza nosotros tenemos que demostrar que somos distintos ambiciosos vulgares que se han dedicado a destruir al país tenemos que ser un ejemplo para seguir como lo han hecho en otros tiempos buenos gobernantes es un timbre de orgullo tener la oportunidad ahora de demostrar que hay una nueva forma de gobernar en nuestro país con honestidad y con fraternidad con amor al propio muchas gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.